Y así es gente, es increíble, Jorge Fosati le acaba de dar una increíble noticia de último minuto a Oliver Son y a Mateo Pérez Bingloff, el nuevo nacionalizado que llega desde el Bayern Múnich, todo esto por la Copa América, es una tremenda sorpresa lo que acaba de hacer Jorge Fosati, una increíble noticia. Así es gente, y es que según ya lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol, Jorge Fosati tendrá una importante reunión con Mateo Pérez Bingloff, el jugador con raíces peruanas que ya debutó en el primer equipo del Bayern Múnich, así es, en la Bundesliga de Alemania, por lo que Jorge Fosati está totalmente interesado en este jugador. Quiere tener a este futbolista en el equipo nacional, está más que claro que es un jugador con muchas posibilidades para ser el titular incluso en la selección peruana, ya que su rendimiento actualmente es increíble, lo está demostrando ya en el Bayern Múnich, un equipo muy importante. Es por ese motivo que Jorge Fosati, ya teniendo en cuenta el recambio generacional, acaba de confirmar ya con la Federación Peruana de Fútbol, la reunión que tendrá con este jugador. Así es, Jorge Fosati está avanzando muy rápido con el tema del nuevo nacionalizado. Así es, y también le acaba de dar una increíble noticia a Oliver Son, el peruano que la está rompiendo en Dinamarca. Oliver Son, actualmente es campeón con su equipo, anotó un golazo incluso en la final, pero según lo mencionó Jorge Fosati, está más que claro que Oliver Son sí será convocado para los amistosos y para la Copa América, ya que la Conmebol acaba de ampliar la cantidad de convocados para estos partidos. Así es, la Conmebol ya confirmó la gran noticia, se están ampliando, están aumentando la cantidad de convocados para la Copa América, por lo que Oliver Son, para muchos, que era un candidato a quedarse fuera de la lista por la competencia que tiene en la selección peruana, ya que hay otros jugadores que para Jorge Fosati son titulares y podrían dejar afuera al nacionalizado, pero al parecer esto no será así, ya que con esta cantidad de convocados que se aumentó, tranquilamente Jorge Fosati podría convocar a Oliver Son, ya que hay más cupos, y es muy probable que el jugador que la está rompiendo en Dinamarca con un gran nivel esté en la lista de convocados para estos partidos amistosos que ya están muy cerca y también para el torneo continental. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Cabe destacar que Mateo Pérez Bingloff también tendrá ya una conversación muy importante con Jorge Fosati, por lo que puede ser convocado hasta de último minuto para la selección peruana, por ejemplo, para los amistosos o también para la Copa América, ya que es un jugador que tranquilamente puede debutar ya en el equipo nacional, tiene raíces peruanas y Fosati está interesado en que la selección peruana de fútbol tenga a este jugador en el equipo, ya que necesita refuerzos para competir en la Copa América. Así es, ya que según lo mencionó Fosati, el equipo nacional tranquilamente podría competir en este torneo. Además, recordemos que aún quedan muchos partidos, por lo que es necesario reforzar a la selección peruana de fútbol, aparte de la Copa América, también por las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben gente, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós cracks. Chau, chau gente.